Pintanje Gaby B El de mi camarada de la Cielo Zumbi Fuentes Océtalo Cachorro Ella vive conmigo Esta mujer es su mujer El que es goza y su amante El que sona un cuerpo bien No le causas angustia No le hagas padecer Piensa que en algún momento Tu madre pudo ser Porque es mujer Y merece respeto Y a ti te entrego La pureza de su mujer Y tienes que estar pendiente En los detalles Sacala Llévala al cine Un rango de flores Un rango de flores Junto con ella La domina en la cama Con mucha ternura Con mucha dulzura Del amor Porque ella merece Que la princesa diga cuenta Tiene el tiempo que era novio La llena en la cama La llena de su hotel Le pintaba su amor Le atacabas a bailar Tu única mujer Ahora no puede cambiar Tu forma de ser Cada rato lo llamaban Y por ella preguntaban Mucha vez de valería Bate y motivos Las bailaban Ahora no puede cambiar Tu forma de ser Con caribe Y sigo bailando Con caribe Con caribe Con caribe Soy caribeño ¡Amén! Y el azul Guantaba Y espectámetro Y vos adiós Ella vive contigo, es tu amiga, es tu mujer, es tu consejo, es tu amante Ella es una torno bien, no le causas la luz de alma, no le hagas padecer Y exagirte en tu momento, como a tu dulce Porque es mujer, y merece respeto, y a ti te entrego La pureza de tu vientre, y tienes que estar pendiente, de los estantes Chacalán, se va del cine, úbrale, busca con flores, bállate, junto con ella Lléngale, la joven a la cama, con mucha ternura, con mucha dulzura Dale amor, porque ella merece duda, que las rejas, acuérdate del tiempo que era novio Lléngale, la joven, la joven, la taca, basta bailar, es tu única mujer Ahora no puede cambiar tu forma de ser Y cada rato me llamaba a su corilla, preguntaba muchas veces, va a decir, ya va a si motivo, va a ser Ahora no puede cambiar tu forma de ser Y sigue bailando Y sigue bailando ¡Oye, cariño! ¡Cugarire! Soy caribeño Soy caribeño Mi amor Y sigue bailando Y sigue bailando Y sigue bailando Contra con flores Bállate Junto con ella Lléngale La joven a la cama Lléngale Con mucha ternura Ámbale Con mucha dulzura Dale amor Porque ella merece duda, que las rejas, acuérdate del tiempo que era glorio La llorosa del hotel, la invitamos a comer La sacaba a bailar, tu única mujer, ahora no puede cambiar tu forma de ser Cada rato me llamaba aquí, por ella preguntaba, muchas veces va a ser, va a ser, va a ser, va a ser, va a ser Ahora no puede cambiar tu forma de ser ¿Tú bailando? Ok Junto con él Aciéntalo Chorro Sigue, sigue bailando, la temperatura sigue subiendo Sí, sí, dos, tres Canta, bien La guapísima Y vos, Osorio Oye, güera Vaya, rock y roll El de suyo Y vos, Osorio Yo te doy vivir toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien, que soy tan tuya hasta que un día Me muera Me voy a decir que al enverme te engañas tu mismo Ah, ah, ah Me voy a vivir por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que yo esté de castigo Me iré El hombre aquel que siempre quise en ver Aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer Chalido Pérez La gente de la Uyana, mi buen amigo, Armando La gente de la Chivisana, Chivitana Yo te doy, toda mi vida y hasta más quisiera Sabes que estoy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve, si te doy, ve, ve, te cansas tu mismo ¿Por qué lo dices? Por esas cosas que tú haces conmigo Tengo que evitar que Dios te dé un castigo Tengo que ver, cosas que no has querido Tú eres un azul, como ocurrías, como juegas tú Con la esperanza que yo fuera tú en mí Hoy todo lo que yo decidí Después yo me muera libre si no vas a ser El hombre aquel que siempre quita Aunque a tu lado no lo pueda ver Como tu mujer Y ese es tuyo, Rocky Rose Copia Copia Mis wurden za' las chicas enamoradas Levante la mano Luis Mejía No lo politicero aún no es los muchos muchachos Como dicen Pues mira tú Cómo te ríes, cómo puedas tú Con esperanza que yo he puesto en fin Por todo lo que yo de ti creí Es lo mejor, vivo en la libre Si no vas a ser el hombre aquel que siempre quise Ven, aquí a tu lado no me pueda ver Como tu mujer, bailando ¡Sume rumbo! ¡Rumbo, rumbo! ¡Para tu que quieres ser lindo! ¡La Ullaga! ¡Y arriba Santa María! ¡Y el Agati! ¡Y si! ¡Chum! ¡Chum! ¡El Maestro... ¡Ch 지난! ¡A la voz! ¡A la voz! El tipo implica de un señor Que le gusta vacilar Sabe a chavas a bailar Baila brindos a plazón Es un mulato y el cabello llorando ¡Ay! Es un gran señor Toma caña y fuma tablando ¡Ay! Es un gran señor Cuando baila lo cual se deja la hino El pulando sirve a brindos a plazón Cuando baila lo cual se deja la hino El pulando sigue bailando Sabroso El pulando pare hijos siguen cosas sabrosos El buen líder del señor Me gusta vacilar Saca chavas a bailar Bailar con esos dos son Es volante y cabello blanco Ahí es un gran señor No me queres y cabello Es un gran señor Cuando baila Lucas en descanado El mulato sí que baila arazo Cuando baila Lucas en descanado El mulato sí que baila sais a los hombres El mulato baila Bailando bailando rajadito Bailando bailando rajadito El mulato sí que baila Ay atrazo El mulato bailando bailando rajadito El pulo posible va a ir a salzón Tenemos a los helados, el maestro, el rockerone, el super grupo, la libre, la libre, la libre, la libre. ¡Eh! 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 ¡ Me llevo el baileo Valle Blanco Mente tú, mente tú Me llevo el baileo No Vamos ya Tiene el sabor de la tropeta Directamente de Ciudad En Cepel, Maxaca Atención, tanso Vaya Súper de bonito Chicharito Mameamos No No Vaya Chocubilla No 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 ¿Dónde está la gente de que vea el fútbol y que levante la mano? ¡Arriba! 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 ¡Cumbia! La gente de la chimizá La gente del mordillo ¡Fuera! ¡Aullaga! ¡Cumbia! Sigue, sigue, sigue bailando Sigue, sigue bailando ¿Dónde está la mano arriba? ¡Con las manos arriba! Y en Agapi Y arriba es Santa María viejo Chum, dos, chale, veinte Canta La guapísima Y con Osorio Fuera Churrito Vente, vamos Vamos a bailar que el ritmo sigue y sigue Vente, vamos Vamos a bailar que el ritmo sigue y sigue En la sangre tengo el ritmo En los de tuyo el compás Y moviendo las caderas Con un tronco sin parar Por mi vida aquí se encontra Lo vamos a disfrutar Lo va a hacer y ahora esta vida Sabes que la llevas Bumbiaíto, bumbiaíto A la leche en el pasito Bumbiaíto, bumbiaíto ¿Por qué llevas amorcito? Bumbiaíto, bumbiaíto Oye que bonito suena Bumbiaíto, bumbiaíto Oye que eso te habrá A las leyes Abraceo A las leyes ensuring A las leyes En la sangre tengo el ritmo, en los pies llevo el compás Y moviendo las cadenas, con un ronco sin parar Oigo así que goza, lo vamos a disfrutar Lo más bello de esta vida, esa vez se va a llevar Un piecito, un piecito, bárgale bien el pasito Un piecito, un piecito, porque llevo el saborcito Un piecito, un piecito, oye que bonito suena Un piecito, un piecito, entonces se que es cosa buena Saobo, mamá Recomad Disé Para tropicar es el hijo ¡Cumbia! ¡Haciéndolo! ¡Cachorro! Cumbiaíto, cumbiaíto Marca de bien el pasito Cumbiaíto, cumbiaíto Porque llevas la bolsita Cumbiaíto, cumbiaíto Oye, qué bonito suena Cumbiaíto, cumbiaíto Esto sé que es cosa buena ¡Canté! ¡Buenos días! Un saludo especial a todas las mujeres solteras ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Y los hombres vienen! ¡Chuto! ¡La voz, señor Chino Vázquez! ¡Santa María que en acá te de fiesta, señores! ¡Chuto! ¡Canté! 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 ¡Oh, oh! ¡Hola, negro! ¡Canté! ¡A polinesios! ¡Canté! 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 Y otro a golpear, pero me decías Ahora todo ya cambió, y el amor que te tenía Para otra mujer será, y sin darle una nueva vida Ahora te sí dirán, que es lo que me dices Me mando a recordar, y una hora fui triste Y más tarde brocha, de ser cobarde Quiriendo regresar, pero ya quería cuidarte Mi contra golpe será, el que te va a ser llorado Mi contra golpe para ti será fatal Mi contra golpe será, el que te va a ser llorado Vas a pagarme por haber actuado mal Mi contra golpe será, el que te va a ser llorado Mi contra golpe será, el que te va a ser llorado Mi contra condenerá, el que me va a hacer llorar Para pagarme, no va a querer actuar un mal Mi contra condenerá, el que me va a hacer llorar Mi contra condenerá, el que me va a hacer llorar Para pagarme, no va a querer actuar un mal De verdad llegaron los hombres que son fieles con la mano arriba Manos, manos, manos arriba Un, dos, tres Cuando una vez he intentado olvidarte Arrancarte, arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma con mi presión Tendría que arrancarme el corazón Más de una vez sigo en mí, hablo contigo Si por un tiempo no sé nada de ti Más de repente te apareces y todo Cambia mi mente y me siento feliz Y como siempre sigo siendo mi esclava Sigo siendo tu lava de hielo La que nunca te dirá de luz La que siempre tiene listo un beso Porque te quiero Sigo siendo tu sombra Sigo siendo tu niña Y como siempre hay que animar Ojalá si se quiera amar Y reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Más de una vez sigo al diablo contigo Si por un tiempo no sé nada de ti Más de repente apareces y todo cambia mi mente Y me siento feliz y como siempre Sigo siendo tu samba, yo no siento tu alma De lleno, la que nunca te diré de luz La que siempre tiene lindo un beso porque te quiero Sigo siendo tu sombra, siento siendo tu niña, mi mar Aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero Sigo siendo tu samba, sigo siendo tu dama de lleno La que nunca te diré de luz La que siempre tiene lindo un beso porque te quiero Sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu niña, mi mar Aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero Antonio Martínez Vaya Roque Roque Y ser Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba ¿Dónde están las mujeres solteras?